Ser todos bienvenidos, sí, sí, al futuro de la música Prepárate para escuchar toda tu música favorita ¡Súbelo! El curry de las mezclas Tirando canciones No fallas DJ Leo Nation El refuerzo Live on YouTube SoundCloud Suscríbete ¿Qué pasa mi gente? Aquí DJ Leo Nation Mezclándote música aquí en mi canal de YouTube Y en mi cuenta de SoundCloud Sígueme, suscríbete Y activa la campanita Para que YouTube te avise Cada vez que yo suba una mezclita nueva Aquí a mi canal de YouTube Voy a hacerte una mezclita de salsa Reggaetón y dembow Para que la baile, la goces Y la disfrutes A los DJ Leo Nation Comienzo con Mark Antony y la India Palo, palo Vivir lo nuestro By the way Hicieron historias un par de días Más adelante te cuento Vamos A la salsita En un llano tan inmenso Tan inmenso como el cielo Voy a podar un jardín Para que duerma tu cuerpo En un mar espeso y ancho Más ancho que el universo Voy a construir un barco Para que navegue el sueño En un universo negro Como el ébano más puro Voy a construir de blanco Nuestro amor para el futuro En una noche cerrada Voy a detener el tiempo Para soñar a tu lado Que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruya el pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres Tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despiertos En un mundo sin razas Sin colores, sin lamento Sin nadie que se afonga Entre tú y yo Nos amemos Nos amemos Dile, mami, quién es de la mezcla You're in the mix with Leo Nation Soñar despiertos Vivir lo nuestro Voy a detener el tiempo Y mantener a mi lado Nuestro amor que es sagrado Soñar despiertos Vivir lo nuestro Solo viviré, solo viviré lo nuestro Y amarlos hasta quedar sin aliento Soñar despiertos Vivir lo nuestro Volar tan lejos Como palomas libres Como el viento Soñar despiertos Te siento Vivir lo nuestro Voy a gritar que yo te quiero Para que el mundo ya sepa Que yo te amo Sin ti me desespero Si necesitas verme cuanto antes Wow Ya no llores Voy a tu corazón Leo Nation Si te hace falta niña acariciarme No te tardes Entrégate al amor Oye que linda suena esa salsita Yo soy el mismo En nadie cambiado No vivo en las nubes Como te han contado Te extraño hoy Quiero oír tu voz Si todavía no puedes olvidarme No te enfades Así es el corazón Cuando hay amor no puede haber culpables Simplemente La reconciliación Solo recuerda que no cabe el odio Entre dos amigos que un día fueron novios Recuérdalo Oye No me olvides No No, 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 no Siempre Que te parte amor mío Un amante a un amigo Aquí estoy yo Ven a mi lado cuando sientas frío Siempre Que te salga en la duda Y a tu alma desnuda Le parte amor No olvides nunca que cuentas conmigo Cuenta conmigo en las buenas y malas Si un día tu orgullo amanece con ganas De amar amor Ven aquí estoy yo ¡Oh! Uno de los grandes éxitos De Jerry Rivera Muy duro Si todavía no puedes olvidarme No te enfades Así es el corazón Cuando hay amor No puede haber culpables Simplemente La reconciliación Solo recuerda que no cabe el odio Entre dos amigos que un día fueron novios Recuérdalo No me olvides No ¡Hey! Siempre Que te parte amor mío Un amante a un amigo Aquí estoy yo Ven a mi lado cuando sientas frío Siempre Que te salga en la duda Y a tu alma desnuda Le parte amor No olvides nunca que cuentas conmigo Cuenta conmigo en las buenas y malas Si un día tu orgullo amanece con ganas De amar amor Ven aquí estoy yo ¡Hey! Siempre Cuenta conmigo amor Cuenta conmigo en las buenas y malas Si un día tu orgullo amanece con ganas ¡Hey! Siempre Cuenta conmigo amor No cabe el odio entre dos amigos Que se amaron tanto Solo hay cabida para el amor No me acostumbró No me acostumbró ¡Hey! No sé vivir sin ti Como un loco Hice mil cosas Para comenzar de nuevo Probé mil rutas Todas van a ti No me acostumbró ¡Hey! No sé vivir sin ti Y te repito que no puedo acostumbrarme Que no daría al despertarme Que estuviera yo Vivo aquí ¡Hey! El que no falla como Curry Lionation El refuerzo Live on Youtube y Soundcloud Suscríbete Claro que sí Mezclando con una salsita bien rica Gracias Por el apoyo ¡Wow! Mirando cosas viejas Hallé un poema En una servilleta Casi borrado ¡Qué salsa! Eran solo unas líneas Era mi letra Que estaba dedicado A la mujer que amó Los versos eran tristes Y mal logrados Pero eran un reflejo De aquellos años Los años más serribles Que me han pasado Y mientras los leía Me ahogaba el llanto Y el corito dice No me acostumbro No No me acostumbro Oye Todavía al acostarme La recuerdo Y al despertar Amor Tiemblo de miedo Al descubrir Que solo estaba En mis sueños No me acostumbro No No me acostumbro Hice mil cosas Para comenzar De nuevo Dejé de frecuentar Amigos en común Pero me siento He oído un poco No No me acostumbro No No me acostumbro Todavía Todavía Al acostarme La recuerdo ¡Ay sí! Y al despertar Amor Tiemblo de miedo Al descubrir Que solo estaba En mis sueños No me acostumbro No 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 me acostumbro Hice mil cosas Para comenzar De nuevo Dejé de frecuentar Amigos en común Pero me siento Que estoy preso En aquel tiempo ¡Ay! Mi salsita favorita De Rey Ruiz Desde Cuba Para el mundo No me acostumbro Y el gorito No me acostumbro No, no No sé vivir sin ti Como un loco Hice mil cosas Para comenzar De nuevo Probé mil rutas Todas van a ti No me acostumbro Que no No sé vivir sin ti No, no, no No sé olvidar Tu recuerdo En mi memoria Y como yo lo quiero Yo lo dejo ahí No me acostumbro Que no No sé vivir sin ti Y te repito Que no puedo Acostumbrarme Que no daría Al despertarme Porque supiera Sobigo a mí Volver 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 Leo Nation Salsita Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Si quizás te vuelvo a verme estremezco Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Eres tú mi más bonito recuerdo Me han contado que volviste a mi pueblo Que caminas solitaria y callada Y que solo vives de los recuerdos Del primer amor que llegó a tu alma Dice, dice Tú también fuiste mi primer amor Tú también fuiste la primera ilusión Que entró a mi vida Pero marcha a ti todo se acabó Y las palabras que decían se marchió Ay, me dolían Hoy que regresa con mil ganas de amar No has olvidado que nos vimos ayer Tanta ternura Vuelve mi reina Que te quiero besar Vente mi vida Te prometo adorarte Mi dulzura Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Quiereme, bésame, amame otra vez Mi mame, quiereme, amame otra vez Quiereme, bésame, amame otra vez Mi mame, quiereme, bésame otra vez Mi amor llega a turbar tu inocencia Yo llené tu corazón de caricias Mi primer amor Mi primer amor, qué cosa tan bella Tu primer amor, qué historia tan linda En mi mente viví aquel primer beso Que nació de un corazón sin palabras Cómo olvidar este instante tan bello Como el alba del amor nos llegaba En aquel tiempo tú me hiciste feliz Por eso quiero que me vuelvas a amar Mi reina linda Mi reina linda Por Dios que de mí no te vayas mi amor Tú sabes bien que no podría vivir Sin ti mi vida Mi corazón está tan lleno de ti Que la emoción ya no me deja cantar Mi sentimiento Solo el saber que estás tan lejos de mí Quiero gritarte mi amor Vuelveme a amar Y te prometo Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Real Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Quéreme, bésame, amame otra vez Mímame, quéreme, bésame otra vez Quéreme, bésame, amame otra vez Mímame, quéreme, bésame otra vez Déjame tocar A la puerta de mi corazón Abusando con una salsita bien sabrosa Aquí en mi canal de YouTube Suscríbete, suscríbete Y gracias por el apoyo Seguimos Te necesito La luna Y el sol por cada uno Se ve en mi corazón Se está muriendo Sin querer Como la luna Brillaban tus ojos Como el sol aliente Quemaban tus pies Y yo Quiero calcinarme en ti Y yo Con besos te recorrí Y yo Que hoy sufro de soledad Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar ¡Ay, ven! Yo te necesito, mi amor ¡Ay, ven! Yo quiero entrar en tu ser ¡Ay, ven! Que a mi cuerpo se entremecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus gemido ¡Ay, ven! ¡Ay, ven! Yo te necesito, mi amor ¡Ay, ven! Yo quiero entrar en tu ser ¡Ay, ven! Y a mi cuerpo se entremecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus gemidos ¡Rica la salsa! Un saludo para toda mi gente Que están escuchando esta salsita En los carros En las carreteras Saludo para los camioneros Los taxistas Activos con mi canal de YouTube Un saludo para los choferes de Amazon También saludo para los paneros Son míos Toda mi gente en las carreteras En apoyo por Leo Nation Y yo Quiero calcinarme en ti Y yo Con besos te recorrí Y yo Que hoy sufro de soledad Con fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar ¡Ay, ven! Yo te necesito, mi amor ¡Ay, ven! Quiero amanecer en tu brazo ¡Ay, ven! Después de entregarte mi amor Desplomar mi cuerpo y pasión En un tierno brazo ¡Ay! ¡Rico! Dile, mami, quién está en la mezcla Mami, dile tú You're in the mix with Leo Nation Normalito Y el corito dice Te necesito, mi amor Te necesito, mi amor Como la luna brillaba en tus ojos Como el sol ardiente Quemaba tu piel Te necesito, mi amor Te necesito Te necesito, mi amor Ven que yo te quiero amar Siempre poderte llegar De calor Te necesito, mi amor Te necesito, mi amor Quiero recorrer, quiero recorrer tu cuerpo entero ¡Oye! Mientras llamas llevarte a todo vapor Dile, india Dile, india Mis mañez Que voy a luchar ¿Cómo así, india? Yo te lo he helado Dile, dile Llévatelo lejos Ok Él es mala suerte ¿Y qué, y qué? Y yo no lo quiero Mi mayor venganza Será 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 Que te quedes con él Mi mayor venganza Será Será Que al pasar de los años Tú descubras Su engancio Y como un alma en pena Vivas al fin Moribunda de amor Moribunda de amor Mientras yo me frío Ni pienses Que voy a sufrir por él Ni sueñes Que voy a llorar por él Yo te lo regalo Y llévatelo lejos Él es mala suerte Y yo no lo quiero Mi mayor venganza Será 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 Que te quedes con él Mi mayor venganza Será 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 Que al pasar de los años Tú descubras Su engancio Y como un alma en pena Vivas al fin Moribunda de amor Esa canción sí que tiene sentimiento Moribunda de amor Sí que tiene dolor Mientras yo me frío Viene Viene Vine Viene Vine Ya no me quejo Oh Pues ahora soy libre Oh Tú lo habías liberado ¿De qué, de qué, de qué, Invia? ¿De qué? De la falsedad Ok Bueno, no le puedo Ahora es todo tuyo Mas nunca te olvides De qué no se olvide, Invia, dile Que el que juega con fuego se puede quemar Así que ya lo sabes, no juegues con fuego para que no te quemes Escucha la palabra de la India Mi mayor venganza será, será Que descubra su engaño y te des cuenta que no te quiere, no quiere a nadie Mi mayor venganza será, será Que te quedes con él, será mi mayor venganza Venganza, mi mayor venganza será Que te quedes con él, y sufras como sufrido En pocas palabras quédate con él Porque como él me hizo la vida imposible también te la va a hacer a ti Claro que sí, no olvides de suscribirte Ahí tenías una mezclita bien sabrosa de salsa llena de éxitos Terminamos ahí con la India, y hablando de la India El pasado, las pasadas premiaciones de los Grammys La India tuvo un junte histórico con nada más y nada menos que con Mark Anthony Cantando Vivir lo Nuestro, que te toque el tema aquí Comenzando la mezcla Tenían 29 años que no cantaban esa canción Juntos como dúo la India y Mark Anthony Y yo tengo dos teorías, dos teorías de que por qué, cuál fue la razón Por la cual ellos no se volvieron a presentar hace 29 años O 29 años después La razón, la primera razón, mi primera teoría Fue porque tal vez ellos tuvieron un amorío Tal vez ellos tuvieron una relación relámpago Algo pasó entre ellos dos, no funcionó, no resultó Y por lo tanto terminaron haciéndose enemigos Y no volvieron a cantar esa canción Juntos como dúo desde hace 29 años La última vez que la cantaron fue en 1994 O sea, mi primera teoría Fue que ellos tuvieron algo Pasó algo, no funcionó Se hicieron enemigos Y no volvieron a cantar la canción Hasta los pasados Grammy Mi segunda teoría El dinero, señores Fue por culpa del dinero Ellos no sabían que esa canción iba a ser tan grande No se imaginaron que ese tema Vivir lo Nuestro iba a ser un palo tan grande Comenzó a generar muchísimo dinero No supieron cómo repartírselo Y eso causó muchos problemas Se hicieron enemigos Por el dinero El causante de tantos males Y por esa razón No Volvieron a cantar la canción juntos Hasta Los pasados Grammys ¿Qué ustedes piensan? ¿Cuál fue la razón por la cual la India Y Marc Anthony Se hicieron enemigos Hace 29 años? Coméntame aquí En la caja de comentarios Pero qué bueno Que ya Se arreglaron Y ahora son panitas Y están cantando La canción en vivo Nuevamente Cada vez que Tengan la oportunidad De cantar esa canción juntos La vamos a disfrutar Porque ese tema Fue Icónico Fue un palo mundial Vivir lo Nuestro Y verlos a ellos dos juntos Cantar ese tema Que rompieron en los pasados Grammys Sonaron nítido ellos En los pasados Grammys Me alegra mucho Que hayan arreglado Sus problemas Y Pa'lante Tal vez viene otra colaboración Entre ellos dos Eh Quién sabe Otro junte Entre la India Y Marc Anthony En el 2025 Ay No se sorprendan Si eso pasa Arranco con el reggaetón ahora Faye Yandel Breakup ¡Vamos ya! Pa' ver Te he robado todo el día Me duele que no seas mía Hoy salgo de cacería Mami ¿Cómo me olvidas? Chillo desde esa noche Que te comí en el Porsche Si te ves soy tuya Y ya ni me reconoces Pensándote Ya yo ni fumaba pero me noté Salí con otra pero me spotié Fue la mala suerte que fue en mi motel Donde lo hicimos y nos quisimos Ya no me trata flow desconocido Este cabrón que ni nos despedimos Sentir a otra no tiene sentido Tú eras mi kitty y yo tu friki Los bellaqueos saliendo de kiki Tú te quedaste con la Jackie y la Yeezy Tengo esperanza de buscarla y saber de ti Claro Que no puedo ver tu estado O si te mudaste de estado Porque ya yo soy tu pasado Dice, dice, dice Claro Que por tu casa he pasado Pero nunca te he encontrado Si hubiese sabido Me hubiera pasado Bien rico chingándote Pa' verte robar todo el día Me duele que no seas mía Hoy salgo de cacería Mami, ¿cómo me olvidas? Si llores de esa noche Que te conviene el porche Y te ves, soy tuya Y ya ni me reconoces Un día sé de ti Pero al otro no Nena, nena Eres una fantasma Y es difícil Es como andar en el mar Navegando a ciegas Eres una fantasma Y no dejar que me veas Pensando Estaba recordando Cuando te conocí Acertaste salir Me seguiste Si llegaste al sitio Oh, oh, oh Todos juntos pedimos Oh, oh, oh Parecía ser que todo estaba bien Pero luego de todo Y el gorrito dice Oh, oh, oh No sé si un error cometí No, no, no Sí, sí, sí Escúchame, estoy aquí Estoy aquí Estoy pa' ti Un día sé de ti Pero al otro no Nena, nena Eres una fantasma Y es difícil Es como andar en el mar Navegando a ciegas Eres una fantasma Y no dejar que me veas Esta vez abriga la suerte Cuando uno viene algo Que tan difícil fue Los tipos y los tuyos Fueron de manos En todo momento Sin romper la ley Ya veo que fuimos castigados Al no saber vencer El deseo de caer Y todo por la borde Dice, dice, dice No sé si un error cometí No, no, no Sí, sí, sí Escúchame, estoy aquí Estoy aquí Oh Pa' ti No, es un error cometí No, no, no Sí, sí, sí Escúchame, estoy aquí Estoy pa' ti Pa' ti Un día sé de ti Pero al otro no Nena Nena Eres una fantasma Y es difícil Que te diga Es como andar en el mar Navegando a ciegas Eres una fantasma Y no dejar que te veas Un día sé de ti Pero al otro no Nena Nena Eres una fantasma Y es difícil Que te veas Oh Es como andar en el mar Navegando a ciegas Eres una fantasma Y no dejas que te veas La canción Ha causado muchas controversias Más 57 Let's go The O'Nation Desde Colombia Para el mundo Pa' perrear Pa' perrear Pa' perrear Pa' perrear Y aunque esa bebita Tiene dueño Ella sale cuando quiera La nota está subiendo Y ella perreando Esa borrachera Va a ser chorroca boca Bueno Lo prenda Y si le pregunto Aunque si tiene más Yo lo perdé Aquí lo que hay es exotic Peppa, Cuaro y Nutty Un par de reglas Te ofrezco sundin Pa' tu madre Estas boladitas No te van a pillar Una mamacita Desde los 14 Entra a la disco Y se le siente el king Mami, esto hecho Yo me lo doy por ti Eso ya trae Esta gigante Delicadito Mamacita desde los 14 Entra a la disco Y se le siente el king Mami, esto hecho Yo me lo doy por ti Es mucho lo que abajo carga En el neck y no cabe la nada Ella tiene todos los códigos Escucha tú Pa' que ese c**o notorio Lo echo en el abdomen La cremita de Oreo Pa' gastarle en el tubo No en la cartelia Ni en el cue Grande Grandote Chore machín Pa' que todo eso se note Retiro la labia Pa' que se me empelote Me voy sin casco Con ese tote En la bla berry Guarda tu pin Si tiene una liendra Say el remix Esa boquita Pa' darle unos kiss Yo la llamé Pa' que fue un paquetín Y aunque esa bebita Tiene baño Ella sale cuando quiera La nota está subiendo Y ella perreando En la borrachera Pasa el chorro Boca a boca Lo prende Y si le preguntan Que si tiene novio Depende El c*** de ella y por ende Se prende Ella sabe Con quien se atiende Parece inocente Esos ojitos mienten Y al gatito Lo tiene Depende Chupando bombón Mamacita se agrilla En la disco Nunca está en la silla Pa' la buena suerte Tanguita amarilla Así caladita Por si alguien la pilla Chupando bombón Mamacita se agrilla En la disco Nunca está en la silla Pa' la buena suerte Tanguita amarilla Así caladita Por si alguien la pilla Mamacita puesta bizajosa Pa' salirle Usted bien chimba Esa sonrisa En su boquita Me confirma Que ese c*** suyo Es mío con sello y firma Si sabe mora El novio Aplíquele la misma Porque yo la rompo Y ese parcero Al lado mío Es mero tonto Si está muy loco El fierro Yo se lo monto Porque en Medallos Soy como Drey en Toronto Dame U Y dame Tiny Y yo le llego Me mira y se me entregó Toda Ella no quiere boda Dice que coma callado Y que coma ciego Tiene código Que plata mata bonito Tiene lo suyo Ella no quiere jugar Conmigo se quiere quedar Me habla la real Está jugando a Fedeval Son las once Piensa que hace Pa' si hay Rompe, rompe, rompe Rompe y dale a todo Más que nadie te pare Pide un adobio On the drum No novio no valen En la disco M*** Agüijarle Tu novio El chictoso Que le pala y le va Quiere sentirse mujer Me trajo que valga No hay más que el que le salga a ella Quiere volver a sentir que está bella Y aunque esa bebita tiene dueña Ella sale cuando quiera La nota está subiendo Ella perreando Esta borrachera Hace el chorro boca a boca Lo en... Lo prende Si le preguntan que si tiene no Tú me dices que no sientes nada Y yo sé muy bien que yo te gusto Se te nota por encima de la ropa La C y la L Yo te bajo al universo Por un pedazo de tu boca Y cuando me tocas Me erizas la piel Me envuelve Leo Nation No sé que yo pierda la cabeza Y el gorrito dice One, two, three No sé que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Me desea No sé que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Me desea Tengo tu voz en mi teléfono Y las ganas de volverte a ver Yo lo servo todos los días del mes Nadie me había gustado tanto como tú A mí solo me gusta tú Baby, solo tú Mami, solo tú Papacita A mí me pierda la cabeza ¿Qué, qué, qué? Pero cada vez que tú me rezas Tú, 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 tú Sé que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Me desea Sé que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Me desea Baby, lo nuestro es como una aventura Me gusta Me gusta Si no cabe duda Que yo Te voy a hacer gritar mi nombre Ponte y despacio Con ganas de hacer el amor Báilemos suave Pegadito como tú sabes Te gusta el suave Tú te la sabes Yo quiero amanecer contigo Báile contigo Vuelta contigo Hacerle con una esquina contigo Y sin testigo Darte castigo Yo quiero amanecer contigo Báile contigo Vuelta contigo Hacerle con una esquina contigo Y sin testigo Darte castigo Me erizas la piel, me envuelve Tú hace que yo pierda la cabeza You're in the mix with Cleo Nation Oye, mami Yo sé que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo, me desea Sé que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo, me desea Salí pa' despejarme Y ya cansada de estar apagada Decidí prenderme También amigos porque los que estaban Solo hablaban de A las malas me tocó aprender Que no tengo nada que perder Y como ellos también Yo tengo derecho de portarme mal Pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rico soltera Soltera pero Yo tengo derecho de portarme mal Pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rico soltera El día está pa' bote de playa Y para pasarme de la raya En la arena sobre la toalla Ese plancito nunca falla Esta nena tiene fans Y el corazón partido como sanz Muchos son los que me tiran Pero pocos son los que me van Soy selectiva Poca trayectoria Normal Por razones obvias Al amor le coge fobia Perro que me escribe en pantalla Soy pa' su novio Nadie va a decirme Cómo me debo comportar Está peligroso tirarle a Shakira Atención Pueden opinar Pero yo tengo derecho de portarme mal Pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rico soltera Yo tengo derecho de portarme mal Pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rico soltera Con vista al mar Resuelvo el hotel Ya me aprendí con un solo cóctel Me puse poca ropa pa' mostrar la piel La abeja reina está botando miel Aún huela verano Aquí que tiene ave malo Sí, eso es para usarlo Cómo, cómo Ay, sí Dicen que Con agua y jabón eso tiene Dice Shakira que eso es pa' usarlo Yo tengo derecho de portarme mal Pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rico soltera Así que ya lo saben A los artistas famosos A los atletas famosos Que tienen a su esposa y a su familia Escucharon lo que dijo ahí Shakira Perro que me tire pantallazo Pa' su novia Así que ni lo intenten Ay, vino fuerte Shakira con ese tema Vino fuerte Mandando fuego como siempre Ay, aquí estoy yo Un parqueado en el mismo lugar donde te conocí Todo lo que suena en la radio me recuerda a vos No sé si pueda, pero sí Sigo pensando en tu boca Me cierro en cuatro paredes Una historia tan hermosa Que en estos tiempos no se ve Y yo tan loco, tan loco Sigo pensando en tu baile Mirar a la luna Y sientete Todavía en el oído Susurrando Oh nana, oh nana Oh nana Oh nana Oh nana Una historia tan hermosa En estos tiempos no se ve Oh nana Oh nana Oh nana Oh Nana Oh Nana Oh nana Mirar a la luna Y sientete Todavía en el oído Susurra A ellos Son una rosa a la conquiste Bailando, danza me la llevé Y sin prisa, yo la muevé Sin tocarla, la desnude Puso hermosa vez, no sabe Que a todos los días luego sabe Que me tiene loco Con ese baile Sigo pensando en tu boca Me sigo en cuatro paredes Una historia tan hermosa En estos tiempos no se ve Y yo tan loco, tan loco Siempre pensando en tu baile Mira en la luna y siente que Estoy al oído susurrando Oh na na, oh na na, oh na na Oh na na, oh na na Una historia tan hermosa En estos tiempos no se ve Oh na na, oh na na Oh na na, oh na na Una historia tan hermosa En estos tiempos no se ve Que duro le mete ese chamaquito Capo, capo Si no me equivoco es de Colombia En estos tiempos no se ve Muy duro Desde Colombia para el mundo Una historia tan hermosa En estos tiempos no se ve El que no falla como Curry ¡Vamos, vamos! Leo Nation El refuerzo Life on YouTube y SoundCloud Suscríbete Suscríbete, suscríbete, suscríbete Porque seguimos creciendo aquí en YouTube Y en mi cuenta de SoundCloud También sígueme en todas mis redes sociales Arroba DJ Leo Nation Ahí tienes una mezclita de salsa Al principio Te hice ahora una de reggaeton Terminé con Capo También te toqué ahí A Zion y Lennox Entre otros artistas Y hablando de Zion y Lennox Qué triste noticia La que publica Zion A través de su Instagram Donde anuncia al mundo Que se separa ya oficialmente de Lennox Después de 20 años de carrera Ha tomado esa dura decisión De separarse de su compañero de vida En la música Lennox Y que va a tomar su carrera Como solista por su lado Y que Lennox tome su carrera Como solista por su lado Nada personal Dice Zion En el comunicado No es nada personal Es simplemente Una decisión tomada Basada en un par de cosas Que han pasado También su equipo de trabajo Parece que Le aconsejó que Tomara esa decisión Zion y Lennox Un dúo que rompió Que hizo historia Uno de los dúos Que controlaron Los años dorados Del reggaetón 2004 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Hasta el 2024 Porque ellos seguían Colaborando Con otros artistas Y sacando Música Como dúo Y música Como solista Y siempre Se mantenían sonando Para mí La única competencia De Zion y Lennox Fueron Wisin y Yandel Wisin y Yandel Fueron la única competencia Que tuvieron Zion y Lennox Y hasta aquí Llegó Lo que Era el dúo De Zion y Lennox Después de 20 años Vamos a ver Qué pasa En el futuro Porque Lennox Subió un video Dándole su apoyo A la decisión Que tomó Zion Diciéndolo Que él va a estar Rompiendo Por su lado Él dijo Que él va a estar Rompiendo Por su lado Que Zion rompa Por su lado Pero que lo ama Que lo quiere Que lo adora Y que nada Que la Z y la L Van a vivir Por siempre Y que él siempre Va a estar ahí Para que Cuando Zion Lo necesite Él siempre va a estar Ahí Según lo que publicó Lennox A través De su Instagram Que Lennox Ahora tiene un flow Qué sé yo De hippie Flow hippie Muy Se viste ahora Muy colorido Con un tro De accesorios Y un tro De cosas Yo no sé Qué es lo que tiene Lennox En la mente Pero está bajando Con un flow Diferente Así que suerte Para Lennox Y también para Zion Un dúo En la música Urbana Que hicieron Historia Y nos dejaron Nos dejaron Muchísimos éxitos Que hasta el día De hoy Todavía nosotros Los seguimos Tocando Claro que sí Me fui con el Dembocito Ahora el Dembocito A los DJ Leo Nation Let's go Amanece aburrío Decidío Dispuesto a todo Aunque se elmermulío Esperando una seña Que quiero estar prendío Eh Atención los panas míos No, no, no No, no Me, por La Nada Hoy No, me, por La Nada 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 Hoy quiero una gatica Aunque no me importa Nada Que sube ya solita Y después yo pueda bajar Una vuelta pa' la playita De tarde o de madrugada Hoy no me importa nada Yo llego por la mañana Quiero beber mucho ron Aunque me quede sin nada Que me lleven con un swap Y que el sol me dé la cara Que la vecina Me diga que yo no quise escuchar Y yo pensando Como que si el mundo Se me acabara Yo bebiendo mucho Nada 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 Nada, 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 nada. Ahí, ahí, ella le gusta este, este, este o este. Échale saliva, se fue. Este, este, este o este. Sonando hasta en Dubái. Échale saliva, se fue. Dice. Este, este, este o este. Échale saliva, se fue. Este, 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 échale saliva, se fue. Si me toca, yo te toco y te choco. Con las armas de Libra llegó doco. Voy a partir dentro pedazos como un coco. Debaratarte, va a ser poco. Digo, este, 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 este o este. Échale saliva, se fue. Este, 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 este o este. Échale saliva, se fue. Ella es flaca, pero se le va como una vaca. De un momento a otro aprieta la laca. Yo me vuelvo loco cuando le clavo este taca. Ella viene del barrio y prive naca. Comiendo en unos tacos, sentados en el naco. A mí no me gustan los cigarros y ella prende unos tabacos. Que parecen garfios, bucapio, torpedo. Se da dos patices de patillas como un cuero. Pero a mí me encanta, me fascina la malandra. Se pone sentimental pa' que se lo lamban. La llevo al dealer que quede en el este. Y yo le pregunto cuál tú quieres, este o este. Este, este, este o este. Échale saliva, se fue. Este, este, este o este. Échale saliva, se fue. Este, este, este o este. Échale saliva, se fue. Este, 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 este o este. Échale saliva, se fue. Comestible, tus pechos son apetecibles. Tan paradita parecen dos dirigibles. Esa piel tierna, bonita, sensible. Dan una gana de comerte terrible. Si me toca, yo te toco y te choco. Con las almas de Libra llego doco. Voy a partirte en dos pedazos como un coco. Debaratarte va a ser poco. Mono pa' lo oscuro y te voy a poner a brincar como canguro. Tú vas a pedir socorro, eso yo te lo aseguro. Yo sé que soy un chamaquito y medio inmaduro. Y en nombre de mi madurez te voy a romper ese. Si me toca, yo te toco. Si me toca, yo te toco. Si, si me toca, yo te toco. Debaratarte va a ser poco. Digo, este, 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 este. Tú dices que no existe hombre que te aclue. Ah, 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 ah. No sé cómo una mata a ti te pone esa mente a estar loca. Dembo. No sé cómo una mata a ti te pone esa mente a estar loca. Que lo mezcla, el que lo aprende. Lil Nation. Normalita, let's go. ¿Qué? Pone esa mente a estar loca. No sé cómo una mata a ti te pone esa mente a estar loca. Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota. No sé cómo una mata a ti te pone esa mente a estar loca. Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota. Yo me siento. Yo me siento. Yo me siento chinola. Creo que soy de Jamaica. Oh, 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 oh. ¿Qué? Me siento loquísimo. Bueno, eso se llama que eso se llama. Eso se llama a ti de campana. Eso se llama a ti de campana. Eso se llama a ti de campana. Y mi chapa donde está, dime mami que lo va Ese montaje que tú hiciste no era de verdad Pero me la va a pagar por estar de desafinar Échame agua que todo me tiene malo, que todo me tiene malo Y no fue lo que tú me la hiciste Échame agua que todo me tiene malo, que todo me tiene malo No sé como una mata a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida Esa vaina a mí me subió la nota No sé como una mata a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida Esa vaina a mí me subió la nota Yo me siento chinola Yo me siento chinola Creo que soy de Jamaica Creo que soy de Jamaica De Montego Bay Me siento loquísimo Eso se llama Eso se llama te de campana 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 Y ahora yo lo hago en pum pa pum pa pum pa pum 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 pa Y yo la estoy viendo dobla tu pum pa pum pa pum pa pum pa pum pa pum pum pa Que me imaginas Súbelo Súbelo Sultado de tigre de tigre Tintintintintintintintintintintintinintip Sylians Tintintintintintintintintintintintintintin Tintintit intintintintinti "...sema dicho ko lado wa sudan Uh, 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 eso está, eso está, eso está, eso está. Pa. Dase dos patatas. Uh. Uh. Me siento talla. Ah. Loco tiene un despegue. Hay que caminar de lejo para que no te relegues. Ah. El tipo está aéreo. Tú no estás viendo la nebula en el misterio. Ah. Ay. Saqueta de cuartilla y festa, mi corota de tíguera. Y los peines banana que parecen viveres. Táquita de cualita y pesa me corota de tigre. Y los peines banana que parecen viveres. Tigriti, 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 tigri, tigriti, tigriti. 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 Nena, wow, nena, wow, nena, wow, nena, wow, nena. Wow, nena, qué buena tú tal. Y también está linda y también está buena Tu alma a un corredero como cuando él le da llana Si viviera por tu casa me vuelvo por la ventana Ponte lo que tiene la cara, tú da polvo porque tú te devuelves Y también mala Hay que jalar, pasar así, pum, pa' que vueles pa' la luna Quisiste pata, si te buena, guau nena 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 Hoy también está linda y también está buena Es que me... Tu alma a un corredero como cuando él le da llana Si viviera por tu casa me vuelvo por la ventana Nena, ponte lo que te dé la gana, tú devuelves Porque tú te devuelves Y también mala Hay que jalar, pasar así, pum, pa' que vueles pa' la luna Quisiste pata, si te buena, guau nena Quisiste pata, si te buena, guau nena Si te pata, si te buena, guau nena Quisiste pata, si te buena, guau nena El que lo aprende 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 El que lo aprende